La empresa portuaria de Honduras hace negocios con una empresa china con largo historial de corrupción. En esta investigación, Expediente Público presenta los alcances del Memorándum de Entendimiento entre la portuaria hondureña y la empresa China Harbor Engineering Company, cuatro proyectos de infraestructura valorados en $269 millones de dólares. Estamos hablando de un préstamo que sea concesional para la potenciación de San Lorenzo. Eso es con Lexi Bank, unas tasas preferenciales. Lo que cayó Carlos Hueso, gerente de la empresa nacional portuaria de Honduras, es que sobre la empresa china pesa un rastro de corrupción en América Latina y otros países. China Harbor Engineering Company fue fundada en 1980 y está constituida en Pekín. Sheik, por sus siglas en inglés, es la filial de China Communications Construction Company. El Banco Mundial inhabilitó en 2009 a la Sheik para realizar proyectos financiados por el organismo. La inhabilitación fue por ocho años, por prácticas fraudulentas en la construcción de carreteras en Filipinas. A esta empresa del gobierno de Xi Jinping, la portuaria de Honduras le encargó la mejora y ampliación del puerto Enecán, en San Lorenzo, departamento de Valle, a 78 kilómetros de la capital Tegucigalpa. Para esas obras, la empresa nacional portuaria de Honduras prestó al Banco de Exportaciones e Importaciones de China $150 millones de dólares. Con ese dinero, se pretende ampliar el muelle de 300 metros y mejorar el puerto de San Lorenzo, según el memorándum de entendimiento al que tuvo acceso expediente público. Los trabajos ya iniciaron y todo está en manos de personal de la empresa de Sheik. Expediente público constató que en el puerto ya habían empezado los estudios de factibilidad por parte de los empresarios chinos. Los encargados del puerto se negaron a dar acceso a las instalaciones y dar entrevistas al equipo periodístico. En Centroamérica, Costa Rica es de los países víctimas de los malos negocios con China Harbor Engineering Company. Desde 2003, existe un contrato entre la Sheik con el gobierno de Costa Rica para ampliar 107 kilómetros de la Ruta 32 de Río Frío a la provincia de Limón, el Caribe Norte del país Centroamericano. Expediente público verificó que, a 10 años del acuerdo, Sheik no ha construido ni el 80% de la obra. En este lugar funcionaban solo dos carriles de cuatro, faltaban puentes peatonales y los puentes vehiculares apenas estaban construidos. China Harbor Engineering Company tiene participación en 17 países de América Latina y el Caribe, donde deja a su paso un historial de corrupción. Por ejemplo, Sheik tiene dos proyectos en Bolivia por montos de 65 y 1.2 millones de dólares, pero no los ha terminado. En Colombia, la empresa china está construyendo el nuevo metro, pero el acuerdo ya es investigado por supuestas irregularidades. ¿Conoce la empresa portuaria de Honduras ese historial de corrupción de la Sheik? NBA 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 ¡Vamos!